hola amigos qué tal cómo están bienvenidos aquí a un nuevo tutorial hoy les voy a traer cómo reparar nuestra usb muchas veces nos parece dañada cuando la insertamos a nuestra pc a nuestro laptop pues obviamente a veces no las reconoce entonces bueno pues este mecanismo que te voy a enseñar el día de hoy pues va con unos pasos bien sencillos que te tengo aquí básicamente es para tanto formatear desde fondo nuestra usb como reparar el daño causado por archivos por virus o cuestiones de que no se quiera leer la usb etcétera entonces bueno pues el primer paso que vamos a realizar para hacer pues este procedimiento para recuperar nuestra usb es primera insertarla a nuestra pc oa nuestra laptop vale eso es lo primero que tenemos que hacer posteriormente bueno pues vamos a ir aquí en en el en el buscador yo por ejemplo en este caso tengo windows 10 pero en tu caso si tienes windows 8 todo bueno pues tú lo vas a colocar en el buscador que tú consideres que es necesario entonces aquí vamos a colocar por ejemplo esta palabra que dice más bien son letras cmd vale vamos a buscar cmd para ingresar al símbolo del sistema vale esta parte bueno pues nos va a permitir ingresar a la parte del sistema de nuestra computadora pues obviamente para poder pues realizar movimientos entonces en este caso bueno aquí nosotros vamos a trabajar con el símbolo del sistema que es esta ventana en color negro y posteriormente vamos a ir a ingresar el siguiente código es importante que visualices por ejemplo aquí te vas a este equipo y bueno pues básicamente aquí yo por ejemplo esta memoria no la he pues básicamente no la he formateado tiene espacio de 172 gb y el espacio total es de 7 gb 7.19 gb entonces bueno pues para formatear la que tenga algún virus o se esté trabajando etcétera vamos a colocar pues básicamente este código que tenemos aquí que es c hk dsk vale vamos a ir al símbolo del sistema vamos a ponerle c hk dsk vale posteriormente vamos a dar un espacio y aquí lo vamos a colocar la unidad en donde se encuentre nuestra usb en este caso por ejemplo yo la tengo en la unidad e la puedes encontrar la unidad f la puedes encontrar la unidad g dependiendo tu computadora en qué tipo de unidad hay pues haya leído tu usb en este caso es la unidad e vale en este entonces en este caso colocaríamos la e y dos puntos bueno hay que colocarlo en mayúsculas en dos puntos y posteriormente pues todos los demás símbolos que es rf con slash a ver vamos a ver cuál va primero r y f r y bueno no es slash es como una diagonal en una diagonal vale entonces vamos a ver si está bien nuestro código c hk dsk colocamos la unidad de nuestra donde está nuestra usb dos puntos tenemos que dejar aquí exacto vamos a ver a ver si todo está correcto entonces bueno ya cuando se tenga esto se va a dar enter parámetro no válido porque porque posteriormente si te das cuenta aquí hay un espacio entonces vamos a colocar c hk dsk recuerda que si obviamente no colocamos bien pues lo que viene siendo todo todo el código aquí vamos a dejar un espacio o diagonal r espacio y ponemos la f vamos a ver si ya lo lee y ahí está si mira aquí faltaba ahí es importante siempre poner el código bien porque pues básicamente aquí en esta parte es donde está el espacio nos recuerda que es chk dsk pones la unidad en donde se encuentra tu usb el espacio diagonal r espacio diagonal efe por eso también lo puse aquí en word para que nosotros lo viéramos para que entonces cualquier cualquier cosita que nosotros no coloquemos como espacios los dos este el igual todas 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 alguna palabra bueno pues ahí puede haber algún problema entonces buenos como ves después si se tarda algo de tiempo vamos en cuatro por ciento completado yo lo voy a dar pausa y en lo que realiza pues solamente la computadora pues todo el formateo de esta unidad le voy a dar pausa y regresamos y bueno amigos pues ya está aquí por el 92 por ciento completado para que bueno pues sea restaurado nuestra usb entonces si es importante que consideremos por ejemplo que si se va a tardar de bueno dependiendo del daño que tenga nuestra usb pues básicamente es lo que se va a tardar por ejemplo aquí ya nos leyó el volumen que obviamente es el nombre de tu usb a veces no tiene nombre a veces si tiene nombre cuando fue creado ok aquí podemos ver la fecha a qué horas el número de la serie del volumen y bueno pues básicamente lo que está haciendo windows es comprobar archivos y carpetas en este caso dañadas y todo ese tipo de cosas entonces bueno para por el 96 por ciento completado y ahorita nos va a mandar un informe de básicamente todo el proceso digital en código que se realizó en nuestra usb ya casi termina el proceso de de verificación y de formateo pues obviamente de la unidad que tiene nuestra usb ya nos faltan dos por ciento entonces si amigos hay que estarle dando mantenimiento a las usb para que pues obviamente si tú vas hacia muchos lugares en la oficina en trabajos en cibercafés etcétera si es importante que les mantenimiento porque a veces pues tiene bichos o tiene spam tiene varias cosas que pues hacen que se retrasen las computadoras entonces hay que darle mantenimiento a estas unidades extraíbles de nuestro sistema entonces bueno aquí ya está mira de comprobación de archivos y carpetas compró con este completa windows está comprobando el espacio disponible y ya lo está formateando va al 80 95 por ciento y bueno pues básicamente ya la formateo de forma fácil y sencilla dice se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas si te lanza más problemas puedes realizar pues este paso otra vez y bueno pues ya tenemos aquí casi 8 8 gigas de espacio y bueno pues aquí básicamente ya nos hizo el proceso ahora vamos a checar nuestra unidad vamos a darle le puedes dar f5 y ahí está básicamente lo que va a hacer es una recuperación de tus archivos y formateo bueno ya si lo quieres hacer básicamente desde tu computadora también te recomiendo que le des clic derecho le des aquí en formatear y te va a eliminar pues obviamente todo 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 esto pero básicamente pues esto sirve para restaurar componer arreglar tu ocv si tiene algún tipo de problema bueno pues muchas gracias por verme mi nombre es alejandra espero que me sigas te suscribas y nos vemos en otro video tutorial más chau 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 Gracias por ver el video.